Nos metemos rápidamente en el segundo tiempo, hubo cambios posicionales, el técnico movió el esquema, allí una buena combinación Gracián, Rodríguez y la definición de Parra. 1-0 rapidito en el comienzo del segundo tiempo, llegará este bombazo de Pellerano, independiente, ya merecía más. Primero Galeano, Pellerano y el 2-0. Ese resultado estaba bien, solo un ataque para guiar en Peñarol, y esta es de Silvera, que ingresó en el segundo tiempo. 3-0, resultado final.